El Bosco El diablo cicudo, oji pelambrudo, córni capricudo, perni culimbrudo y rabudo, zorrea pajarea, mosqui conejea, humea ventea, peditrompetea por un embudo. Amar y danzar, beber y saltar, cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar, dormir y dormir, llorar y llorar, mandroque, mandroque, diablo palitroque, pío, 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 cabalgo y me río, me monto en un gallo y en un puerco espín, en burro, en caballo, en camello, en oso, en rana, en raposo y en un cornetín, berijo, berijo, diablo garabijo, amor hortelano, desnudo, oh verano, jardín del amor, en un piel manzano y en cuatro la flor, y sus amadores céfiros y flores, y aves por el ano, virojo, virojo, diablo trampantojo, el diablo liebre, tiebre, no tiebre, sipilipitiebre, y su comitiva chiva estiva, sipilipitriba, cala, empala, desala, traspala, apuñala, con su lavativa, barrigas, narices, lagartos, lombrices, delfines volantes, orejas rodantes, ojos boquiabiertos, escobas perdidas, barcas aturdidas, vómitos heridas, muertos, predica, predica, diablo pilíndrica, saltan escaleras, corren tapaderas, revientan calderas, en los orinales letales, mortales, los más infernales, pingajos, zancajos, tristes espantajos finales, guadaña, guadaña, diablo telaraña, el veleño, el sueño, el impuro oscuro, seguro botín, el llanto, el espanto, y el diente crujiente sin fin, pintor en desvelo, tu paleta vuela al cielo, y en un cuerno tu pincel baja al infierno.